Cantamos juntos tantas veces el aniversario de este nuestro amor y hoy que estoy aquí tan solo celebrando mi dolor fuimos amantes una vida pero esta fecha no cambió para mí y hoy es tu cumpleaños justo ahora te perdí feliz día mi amor yo no sé dónde andará que Dios te bendiga ahora sabrá Dios hoy dónde estás feliz día mi amor no estás ni haciendo de mí y hoy que es tu cumpleaños quien te besará por mí la 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 y la 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 fuimos amantes una vida y hoy que es tu cumpleaños justo ahora te perdí feliz día mi amor yo no sé dónde andará que Dios te bendiga ahora y hoy que es tu cumpleaños quien te besará y hoy que es tu cumpleaños la 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 Gracias por ver el video.